Yo no quiero regresar al pasado y ver los errores que cometieron algunos presidentes, porque hay grandes errores, eso sí. Pero de aquí en adelante, quien asume la responsabilidad de mirar hacia el frente, de transformar el país, es Diana Jacob Mejantopi como presidente. En este momento yo no me puedo volver a la vieja práctica de generar responsabilidad. Mira el gobierno actual, Ricardo, que no le dejaba gobernar la Asamblea Nacional, ahora que no le deja gobernar la Corte Constitucional porque le ha declarado inconstitucional los decretos. Entonces, ¿nos vamos a pasar en ese juego de tirar la responsabilidad a las diferentes instituciones? Eso no es parte de la formación y también de la respuesta que tiene que darle un mandatario a los ciudadanos.